bienvenidos a ultravioleta el medio de la comunicación hoy con un amigo con un parcero con un personaje que sabe mucho de tecnología que toca consultarlo y hoy me va a responder cosas bien interesantes alrededor de un tema que compete a colombia entera pedro hermano bienvenido a ultravioleta hola diego muchas gracias por la invitación acá estamos hoy desde nuestra terraza en plaza claro nuestra terraza de bienestar donde todos los días los colaboradores de claro pueden tener acá un espacio chévere de esparcimiento quién es pedro de dónde viene para dónde va listo bueno yo soy pedro montagut soy ingeniero electrónico soy un apasionado por los deportes me llegó la afición un poco tarde pero vamos haciendo diferentes tipos de carreras un prospecto de triatleta coronado monto bici me encantan los animales en una perrita hermosa que se llama frida que la quiero mucho soy papá estoy estrenando ser papá mi bebé tiene dos meses hitos una hermosa niña que llegó a este mundo para hacernos muy felices con muchos sueños con mucha emoción de seguir construyendo país y de construir un mejor futuro para todos hermano aprovechemos para contarle a la gente qué haces tú en claro colombia listo mira yo trabajo en todo el tema de soluciones digitales vengo trabajando en el área de producto y mercadeo ya desde hace unos años venimos trabajando y apoyando diferentes procesos de transformación digital muy para las empresas pero también dentro de la historia mía entre claro hemos apoyado diferentes procesos de internet de las cosas analítica vida de inteligencia artificial estamos trabajando en un proyecto bien interesante en donde claro le entrega muchos más beneficios a sus clientes corporativos y masivos en donde podemos llegar a apoyarlos en sus procesos de transformación digital con soluciones digitales pero mi hermano tengo muchas preguntas alrededor de un tema en el cual me declaro totalmente ignorante y sé que tú me las vas a contar de forma didáctica práctica con mucha onda listo diego yo sé para dónde van tus preguntas hay un tema de moda que ha generado mucha controversia desde hace un tiempo una nueva era tecnológica una nueva generación las comunicaciones te invito a que nos demos una vuelta por por plaza claro por unos espacios dedicados para todos nuestros clientes y te cuento un poco más pero mi hermano hablemos de eso tan esperado el 5g que es el 5g como cómo va a funcionar en colombia listo diego mira para todos el 5g la siguiente generación de comunicaciones móviles que llega al país nosotros como como claro y digamos que como usuarios hemos venido trabajando en esta evolución y aprovechando cada uno de los casos de uso que ha generado las diferentes evoluciones de comunicación cada una ha traído nuevas nuevas tecnologías nuevas funciones nuevas aplicaciones y el 5g viene para entregarnos a nosotros unas capacidades de navegación increíbles ahorita hemos estado haciendo pruebas en donde llegamos a más de 1.5 gigas de velocidad en donde hemos podido lograr latencias muy bajitas pero para qué sirve eso diego bueno eso nos sirve para nosotros mantener una o tener una muy buena comunicación una muy buena navegación en internet desde nuestros computadores desde nuestros celulares a los que les encanta el gaming van a poder vivir una experiencia increíble en donde a mí en lo personal que me gusta jugar cuando tenemos un juego de disparos o algo así que nos enfrentamos contra un coreano que lleva 5g más pues digamos que la velocidad en la cual usted dispara y el otro dispara es increíble es decir acá vamos a empezar nosotros a a ya estar un tema mundial vamos a poder disfrutar y enfrentarnos en los juegos a gente que esté en otro lado y no solamente eso casos de uso industriales donde vamos a poder nosotros disfrutar de la tecnología con diferentes tipos de casos de uso como asistencia remota de temas de telemedicina todo lo que tiene que ver con robótica pedro categorías donde sé que ya están empezando a hacer pruebas están en la educación están en donde más listo mira hemos estado haciendo pruebas súper importantes en la industria de hoy la gas hemos venido trabajando en proyectos en donde tenemos casos de uso como asistencia remota en donde tenemos un experto en el otro lado del mundo haciéndole mantenimiento preventivo a un motor a una máquina acá en colombia eso antes no lo podíamos ver porque sencillamente la latencia de la comunicación que antes teníamos pues afectaba en la operación o afectaba la velocidad en la cual usted podía intervenir una máquina también hemos trabajado en educación hemos tenido varios casos de uso en medellín en donde pudimos tener unos profesores en tiempo real desde finlandia enseñándole a algunos alumnos acá en una escuela en medellín en moba precisamente en este centro hemos podido tener profesores dándole clases enseñándole biología enseñándole las partes del cuerpo humano donde el alumno interactúa en forma real con una calidad de 4k y de verdad los niños viven una experiencia diferente no necesitamos tener a la persona acá presencial sino que vamos a habilitar otros casos de uso pedro un lugar lindo yo no lo conocía se llama el claro te que pasa que a hermano preséntalo bueno mira llegó acá nosotros tenemos un espacio en nuestro centro comercial plaza claro que se llama claro te acá tenemos lo último en tecnología en diferentes categorías vamos a tener un espacio de gaming vamos a tener un espacio donde tenemos los últimos dispositivos en tecnología tenemos una sección de adiót pero hermano que decirle al marketing a la publicidad a las comunicaciones alrededor de esto que se viene en colombia el 5g bueno yo creo que acá vamos a tener un trabajo bien importante en materia de apropiación hay que enseñarle a los a los a los clientes cómo usar la tecnología para qué nos va a servir vamos a tener ese reto de poder disfrutar de sus casos de uso y poderle enseñar a toda la comunidad que es lo que de cómo lo puede usar y los beneficios que va a tener con el 5g las marcas van a tener unas posibilidades increíbles van a poder empezar a jugar con realidad aumentada con realidad virtual van a poder empezar a ofrecer diferentes tipos de experiencia van a poder empezar a entregar nuevas formas de comunicación a los clientes y a ese usuario final que necesita tenerlo al tener mayor capacidad mayor velocidad y menor latencia las posibilidades van a ser infinitas que decirle en cortico y conciso alguien que quiere empezar a disfrutar del mundo 5g y además esta maravilla cuando llega a colombia listo que necesitamos para poder disfrutar de 5g primero que el gobierno termine todo su proceso licitatorio al espectro 5g que va a ser un tema bien importante y es el habilitador de la tecnología segundo nosotros los usuarios finales vamos a necesitar de un dispositivo homologado en 5g dependiendo obviamente de las frecuencias que sean asignadas al operador y segundo un plan de datos para poder disfrutar con todas las beneficios de 5g hermano y la sorpresa cuando vamos a tener el 5g en colombia bueno mira si todo sale como lo pre como está previsto vamos a poder disfrutar de 5g en el 2024 nosotros como claro hemos venido preparándonos para ese momento haciendo diferentes tipos de inversiones logrando y homologando diferentes tipos de dispositivos para que cuando llegue la tecnología nuestros usuarios sean los primeros en disfrutar pero la diferencia para un usuario entre tener 4g como lo tenemos hoy en día y un 5g que va a pasar cuál es realmente la diferencia bueno vamos a tener específicamente tres una mayor velocidad vamos a tener mayor velocidad descarga vamos a tener una mayor velocidad en la cual vamos a poder subir y bajar archivos o vamos a poder tener una mejor calidad en diferentes tipos de llamadas videoconferencias segundo la latencia acá atrás tenemos uno de los mejores casos de uso para la latencia que es todo el tema de gaming vamos a tener latencias muy bajitas que le van a permitir a los usuarios vivir una mejor experiencia y tercero vamos a tener una mayor capacidad de cobertura y vamos a tener mayor cantidad de dispositivos por un área específica él es pedro montagut de claro colombia quien nos está hoy enseñando sobre lo que significa el 5g y su próxima entrada a colombia pedro hermano millones de gracias por estar con ultravioleta y seguimos vale diego muchísimas gracias un saludo para todos y estemos listos para lo que viene en tecnología en evolución vamos a tener nuestras comunicaciones a último nivel